La pista más famosa de la televisión En solo tres Realmente un deleite Sorprendida Me ha hipnotizado, es impactante Regresa al baile Un, dos, dos ¡Ah! 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 ¡No puedo yo no puedo! ¡Dalejado! ¡Ah! 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 ¿Bota? ¡Una oto! ¡Ey! ¡Ey! ¡Boguera! 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 Aquí hay mujeres como tú Una competencia diferente No es fácil